En el curso de geometría, vamos a trabajar nuestro último tema que tenemos en nuestro manual. Para esta sesión, vamos a trabajar exclusivamente lo que es esfera, que vendría a ser el último de los temas que tenemos dentro del manual. Entonces, la clase pasada que hemos trabajado esfera, hemos trabajado esta página, hemos hecho los ejercicios del 1 al 8, al 9, al 10, hemos avanzado hasta el ejercicio 10, y después hemos avanzado los ejercicios de tarea domiciliaria que hicimos la semana pasada. Es decir, estos ejercicios que están aquí. Hicimos el 1, el 2, el 4 y el 5. Solamente quedó pendiente el número 3. Y después de esto, nada. Entonces, vamos a completar los ejercicios que nos quedan para el día de hoy. Vamos a desarrollar los ejercicios de esfera, que vendrían a ser los ejercicios del 11 al 20. Vamos a desarrollar algunos de ellos. Justamente la clase pasada les pedí de favor, si pudieran que vayan haciendo el gráfico, este gráfico que está aquí, si pudieran vayan haciendo un círculo con dos líneas, para que se puedan evitar el tiempo de estarlo copiando durante la clase, ya que este ejercicio de aquí es un desarrollo rápido en realidad. Miren, para esto, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas propiedades que ya hemos visto anteriormente. Recuerden ustedes, en una oportunidad, cuando trabajamos este círculo, ¿y te acuerdas que colocábamos las líneas de este modo? Y decíamos, si de aquí hasta aquí vale A, este vale M, y este vale N, ¿cuánto sería la fórmula? M más N por N es igual a al cuadrado. ¿Cuánto, cuánto? Repite, repite. M más N por N es igual a al cuadrado. Exactamente. A al cuadrado es igual a M por N. La línea total más la línea que sale hacia afuera como el centro. Ahora, la cuestión aquí es que esto puede ser una esfera, pero antes de ser una esfera, si es que tú lo ves de modo plano, es un círculo por donde sea que lo veas. Es decir, es como una pelota. Tú ves una pelota de arriba hacia abajo y se ve como un círculo. Tú la ves de costado y sigue siendo un círculo. Si tú la ves de abajo hacia arriba, sigue siendo un círculo. Como sea que la mires, es un círculo, porque la esfera representa precisamente un círculo. Entonces, nosotros podemos aplicar esta propiedad aquí, porque esto viene a ser un círculo. Puede ser una esfera en tres dimensiones, pero si tú tomas dos líneas, estás tomando hacia encima de un círculo. En el problema número 11, te dicen AB es el diámetro. Correcto. Sabemos que el diámetro es dos veces radio, porque el diámetro va de una esquina del círculo a la otra esquina del círculo. Entonces, esas dos esquinas unidas vienen a ser un pedazo del radio más el otro pedazo del radio. Ahora, la cuestión aquí es que me dicen T es punto de tangencia y T hasta P vale 4. De T hasta P vale 4. Ahora, me dicen de que B hasta P, es decir, de B hasta P, vale 2. Ahora, la cuestión es que esta línea que va de O hasta B es el radio. Si tú aplicas esta propiedad, que te acabo de recordar hace un momentito aquí, ¿cómo se vería el ejercicio? 16 es igual a 2R. Radio es igual a 8. 16 es igual a cuánto? Sí, radio es igual a 8. 2R, radio es igual a 8. 8. R más 2. 8. R más 2 por cuánto? Recuerda que M es la línea total. Por 2. R más 2 por? 2. Por 2. S2 pasa a dividir. R es igual a 6. Radio vale 6. Radio vale 6. Exacto. El radio vale 6. Sin embargo, en el problema, no me están pidiendo que yo calcule cuánto es el radio. Me piden que calcule cuánto es el volumen de la esfera. Ahora, tengamos en cuenta de que el volumen de la esfera, el volumen de esta esfera es 4 tercios pi por radio cúbico. Ese es el volumen. 4 tercios por pi radio cúbico. Ahora, ¿cuánto es radio al cubo? Radio al cubo es 6 por 6, 36. 6 por 6 es 216. ¿Cuánto es 216 entre 3? 188. ¿Cuánto? 288 el total. Claro. Aquí salió 216. Aquí sacamos tercia 1, tercia 72. Y 4 por 72 es 288 pi. Esto de aquí sería el volumen del radio. Para los que no han copiado el gráfico, yo les sugiero que traten de hacerlo para que se acuerden de la propiedad, por si acaso, porque a veces uno tiende a olvidarse de la propiedad cuando no la ve mucho tiempo. Entonces, esto de acá sería la resolución. Si ustedes pueden copiar solamente la resolución, si sabes que te vas a acordar siempre de la propiedad. Pero si no, te sugiero que lo copies con el gráfico. Vamos a pasar al ejercicio número 12, que es muy similar a este. Así que les voy a pedir, por favor, que lo copien rápido. Los que copian durante la sesión de clases, vayan copiando. Profesor, ¿en la 12 también? Dígame. ¿En la 12 también copiamos gráfico? Creo que no. No, creo que no. Solamente copien el gráfico una sola vez, nada más. Copien el gráfico para la 11. Para la 12 no hace falta, porque la 12 ya es igual que la 11. Entonces, solamente la 11 nada más. Para la 12 no. Ya está. Listo, excelente. Vamos a pasar al ejercicio que sigue al número 12. Un momentito, por favor. Dame un segundito. Este plumón no está pintando bien. Bien, vamos a pasar a la que sigue. Voy a borrar la número 11. Y la número 12 dice algo muy similar. Muy parecido. En la número 12, me dice lo siguiente. Me dice básicamente los mismos datos, pero en este caso, me dicen de que T hasta P vale raíz de 21. Me dicen de que B hasta P vale 3. Y este lado obviamente vale R. Entonces, ¿cómo sería mi fórmula? 24 igual a raíz de 21. Por 3. Raíz de 21. Al cuadrado es 21. Raíz de 21. Al cuadrado es 21. Este 3 pasa a dividir. Raíz de igual a 4. Raíz de igual a 4. Sí, 4, 4. Acá se va al cuadrado. 3 pasa a dividir. 21 entre 3 es 7. Igual a R más 3. 3 pasa a restar. Y R vale 4. Bien hecho. Ahora, la cuestión aquí es que me dicen que hay el volumen. Me dicen que hay el volumen. Entonces... Ah, no. Acá me dicen calcular el área. El área. No me dicen calcular el volumen. Me dicen calcular... 64, 64 pi. Exacto. Y el área es 4 pi por radio cuadrado. 4 cuadrado es 16. Por 4... 64, 64 pi. El área será 64 pi. Solamente esta parte de aquí nada más lo copian lo que está de azul. El gráfico otra vez ya no ya porque es igual que el otro. Vamos a ver a continuación el problema número 3. El problema, perdón. El problema número 13. El problema número 13 y el problema número 14 también son similares. Así que no hace falta de que copien el gráfico dos veces. Solamente una vez nada más para el problema número 13. En el problema número 13 básicamente lo que te dicen es que hay un círculo que está introducido dentro de un cilindro. Este círculo ha caído exactamente en un cilindro que tiene sus mismas dimensiones. Ahora, lo que me dicen este problema es que el cilindro y la esfera tienen el mismo volumen. Me dicen así aquí. Un cilindro recto y una esfera tienen igual volumen. El radio de la base del cilindro mide 3 y su generatriz vale 4. Calcular la longitud del radio de dicha esfera. Ahora, acá les he puesto los dos volúmenes. Les he puesto el volumen de la esfera y les he puesto el volumen del cilindro. Ahora, en este problema lo que me dicen es que el cilindro, el cilindro dice que tiene dice 3 el radio de la base, es decir, de aquí para cualquier lado vale 3. Y que su generatriz, es decir, de aquí hasta aquí abajo vale 4. Ahora, si tú reemplazas en la fórmula del volumen, ¿cuánto te sale? El volumen. El volumen es este de acá. ¿Cuánto? ¿36? ¿36 pi? 36 pi es igual a... Exactamente. Es 3 al cuadrado 9 por 4, 36 pi. Ese es 36 pi el volumen del cilindro. Pero ese volumen del cilindro lo voy a comparar con este otro volumen que está acá. que dice 4 tercios pi por radio en final 3. Aquí se va pi, aquí se va pi. 36 pasa a multiplicar a 3. 36 por 3 es 108. ¿Cuánto es 108 entre 4? 27. ¿108 entre 4 es 27? ¿Me puedes decir, por favor, 3. 3. 3 es el radio. 3 sería el radio que tiene esta esfera. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí se entendió? Copié el gráfico, ¿verdad? Claro. En este de aquí sí copien el gráfico. En este de aquí. Solamente en la pregunta número 13, nada más. Porque en la pregunta número 14, básicamente nos preguntan lo mismo. ¿Puedo borrar el ejercicio número 12? Solamente les pedí que copien lo de acá abajo. En la 12. ¿Puedo borrar la 12? ¿A nadie le falta? Ya, perfecto. Voy a borrar. ¡Ay, no! ¿Para qué lo borré? No lo quería borrar. Ya, bueno. Necesitaba ese símbolo. Bueno, no importa. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 14. Me dicen que los dos volúmenes del cilindro y de la espera son iguales. Me dicen que en este caso el radio de la base del cilindro vale 6 y su generatriz vale 8. Así que, por lo tanto, el volumen del cilindro que es pi por radio al cuadrado por G, es decir, si el radio del cilindro vale 6 y su generatriz vale 8 sería 6 al cuadrado 36. ¿Cuánto es 36 por 8? O es más, ni siquiera la multipliquemos. No nos conviene multiplicar porque como lo vamos a comparar lo vamos a simplificar. Así que lo voy a dejar como está. 36 por 8 por pi. Va a ser igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. ¿Qué le puedo sacar a qué? ¿Qué le puedo sacar aquí? Cuarta 1 cuarta 2 este 3 pasa a multiplicar allá. 36 por 3 ¿Cuánto es? 108. ¿Y 108 por 2? ¿Cuánto es 106 por 2? ¿Cuánto es 106? ¿Cuánto es 106? ¿Cuánto es 116? 216 es igual al radio cúbico. ¿Cuánto vale el radio? 6. ¿Cuánto es la cúbica? 6. 6, 6, 6, 6. 6. Entonces 6 sería el radio. ¿Cómo ven? Básicamente una vez que tú ya lo sabes trabajar con un solo gráfico cuando tú ya trabajas los ejercicios que son similares ya no necesitas hacer tantas veces el gráfico. Solamente te falta 1 o 2 veces nada más. Después de eso ya no lo necesitas tanto. Bien. Voy a borrar el ejercicio número 13. ¿A alguien le falta copiar el gráfico del problema número 13 para que lo pueda borrar? ya saben ya que de todas maneras está en grabación de todas formas lo estoy grabando la clase así que si es que alguno de repente se demora un poquito en copiar alguno de los ejercicios igual después igual después ya saben que lo puede tener en la grabación que les voy a colocar terminando la clase. Vamos a ver a continuación el problema número 15. Ahora para este problema número 15 vamos a colocar el gráfico solamente a la 15 pero solamente una parte nada más solamente en la 15 igual en la 16 no lo vuelven a copiar ya solamente en la 15 ahora en la 15 es importante saber porque hay algunos conceptos conceptos básicos en realidad que hemos visto anteriormente que nosotros vamos a volver a trabajar en algunas oportunidades como es el caso de los triángulos rectángulos los triángulos rectángulos notables sus lados son importantes que ya los tengamos en cuenta. Ahora en este ejercicio me dice básicamente esto acá está el diámetro ya saben que el diámetro es cuando tú cortas cortas el círculo en dos como si estuvieras cortando una pizza por la mitad en este caso me dicen esto está cortado de este modo después está cortado por aquí básicamente lo que aquí te dicen es que hay un triángulo rectángulo por dentro y que en este caso ah no, perdón que se me echa un poquito hasta aquí este vale 90 este vale O A B este lado es P y este lado es P muy bien muy bien entonces en este triángulo en esta en esta esfera que está en la pregunta número 15 me dicen de que P hasta Q vale 4 raíz de 3 pero la cuestión el truco está en que me dicen que hay un diámetro y el diámetro es una figura que está cortado en dos ahora si toda esta línea de P hasta Q vale 4 raíz de 3 y está cortada en dos pedazos iguales ¿cuánto vale de P? 2 raíz de 3 2 raíz de 3 así es 2 raíz de 3 y este lado también vale 2 raíz de 3 la cuestión es que aquí yo tengo un ángulo de 60 grados que parte del centro O ahora ¿cuál es triángulo notable de 60? ¿cuál es el triángulo notable de 60? el triángulo notable de 60 dice que este lado vale K raíz de 3 este lado vale ¿cuánto vale este K? 1 K y este lado vale 2 K 2 exacto ahora si este lado vale 2 raíz de 3 y K vale 2 ¿cuánto vale este lado que está aquí? 2 ¿el centro? ¿o esta cruz? 2 este lado vale 2 ¿y cuánto vale de O hasta P? 4 4 4 alguien me podría decir ¿cuánto vale el radio en esa figura? 2 4 4 4 4 exactamente ¿pero por qué? ¿pero por qué vale 4? porque K vale de O hasta una parte que no llega a la parte B y porque el radio en todas las direcciones es igual bien cerquita mira lo que pasa es que tenemos que por eso tener en cuenta algunos de los conceptos un centro de radio al igual que en un círculo un radio va del centro a cualquier parte del círculo no importa donde sea arriba, abajo, derecha, izquierda a donde sea va a ser siempre el radio igual eso es lo que define a un círculo que el radio va del punto central hacia cualquier lado y en cualquier parte va a valer lo mismo entonces un radio siempre va a valer lo mismo cuando se trata del círculo ahora esta es una esfera una esfera no es un círculo pero el círculo es parte de la esfera entonces si parte del centro de O hacia cualquier línea sea para adelante o para atrás o para donde sea el radio siempre va a ser igual y acá yo ya tengo un punto central que va hacia la pared entonces definitivamente este radio es cuatro no importa hacia donde apunte mientras esté en el centro de la esfera y apunta hacia cualquier pared de la esfera siempre va a ser radio entonces ¿qué pasaría si en este problema si en este problema porque a veces te dan eso yo te hubiera dicho que esta esquina vale M y yo te hubiera preguntado ¿cuánto vale M hasta B? ¿cuánto valdría M hasta B? dos dos muy bien porque el radio es cuatro donde sea que yo la apunte es cuatro si de O hasta P era cuatro entonces de O hasta B también debe ser cuatro entonces si acá hasta K vale dos entonces de M hasta B también debería valer dos ¿y cuánto valdría de O hasta Q? de O hasta Q ¿cuánto valdría? cuatro cuatro exactamente el radio donde sea que apunte debe valer cuatro ¿y cuánto debe valer de O hasta A? cuatro cuatro ahora cliente me diga por favor ¿cuánto vale de A hasta B? ocho 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 este es el concepto principal del radio el radio es mejor dicho lo más lo más esencial dentro de una esfera o de un círculo ahora aquí vamos a ver en este problema que me dicen calcular el área de superficie y su volumen ahora el área de la superficie el área ya sabemos de que es ¿cuánto es el área? ¿cuánto es el área? cuatro pi por radio cuadrado 64 64 pi el área pi por radio cúbico entonces ¿cuánto vale el área? 64 pi 64 pi buen trabajo ¿y cuánto vale el volumen? puede ser también en fracción no hay problema cuatro cuadrados es 16 16 por 4 64 es decir sale 64 tercios 64 tercios sale ¿a qué jugo? perdón 256 sobre 3 gracias 256 entre 3 pi este sería el volumen y este sería el área bien buen trabajo vamos a pasar al que sigue en el que sigue por favor terminen de copiar esto de acá ¿alguien le falta copiar eso de ahí? para poder hacer el que sigue encima de ese ejercicio nada más el día de mañana el día de mañana me parece que nos vuelve a tocar no nos vuelve a tocar geometría me parece que mañana nos vuelve a tocar geometría si es que nos toca geometría justamente vamos a hacer un repaso de estas propiedades que hemos visto como las que estaban en el inicio que son de las relaciones métricas dentro de la circunferencia así que el día de hoy estamos terminando todo lo que es tarea ya no hay más tarea a partir del día de hoy al menos en geometría ya no tenemos más tareas después de esto de aquí pero lo que sí vamos a tener más adelante va a ser la resolución del balotario que lo vamos a tener en videoconferencia así que esa videoconferencia ya saben como va a ser la videoconferencia de un balotario que va a ser final entonces ya saben como hemos trabajado anteriormente yo voy a desarrollar los ejercicios del 1 al 10 y ustedes van a desarrollar los ejercicios del 11 al 20 los ejercicios van a ser de modo similar y ese ejercicio lleva nota de práctica ese balotario lleva nota de práctica calificada así que por fuerza tienes que estar presente para la siguiente clase de geometría no para la de mañana pero sí para la que sigue bien vamos a continuar voy a borrar los datos que están ahí para poder hacer el siguiente ejercicio encima de este de aquí nada más vamos a ver ya sabemos los conceptos al menos los principales de lo que es el radio el radio es la fuente principal es el corazón de lo todo lo que es círculo y esfera vamos a ver a continuación el problema número estamos en el problema número 16 aquí dice 37 aquí dice 37 y me dice de que P hasta Q vale 6 si de P hasta Q vale 6 ¿cuánto vale este lado? solo este 3 este lado vale 3 3 y este también vale 3 el radio vale 5 el radio vale 5 perfecto el radio vale 5 y esta línea de aquí vale 4 la cuestión aquí es que me dicen calcular el área de la superficie y su volumen sabemos de que el área es 4 sin pi pi radio cuadrado y el volumen es 4 tercios pi por radio cubio ¿cuánto sale? vale 100 pi ¿cuánto? vale 100 pi exacto sería 5 sí 100 pi y sería 100 pi y aquí abajo ¿cuánto sería? 500 tercios pi ¿cuánto cuánto? 500 tercios pi 500 tercios correcto 500 tercios pi porque ya sabemos de que es 5 al cubo 5 al cubo es 125 y 125 por 4 sale 500 500 entre 3 pi no necesariamente los ejercicios no necesariamente a veces sale un número exacto también hemos podido comprobar en las alternativas que les coloco siempre en sus exámenes que normalmente no necesariamente tiene que salir un número entero puede salir también una fracción justamente de yo por presentarles un ejercicio dentro de su examen final que tenga esas características les voy a colocar para que lo marquen como fracción ya para que no lo lleven a decimal nosotros normalmente llevamos en decimal cuando es aritmética y razonamiento matemático ahí sí llevamos a decimal pero cuando es geometría nosotros lo dejamos normalmente en fracción porque después ese número es trabajable porque en estos ejercicios ahorita de nivel que están llevando en área y en volumen ustedes lo llevan hasta ese punto pero más adelante en tercero y en cuarto de secundaria ustedes van a llevar un tema que se llama volumen de sólido de revolución que es un tema en el que ustedes calculan rotaciones de figuras algunos normalmente lo llevan en colegio otros inclusive recién lo llevan en universidad entonces es un tema es uno de los temas primarios de matemáticas cuando ustedes llevan su primer ciclo en la universidad es cuando ustedes quieren introducir una figura un sólido geométrico dentro de otro cuerpo y quieres calcular qué tipo de rotación puede tener es como una pelotita una pelotita así de jazz cuando la colocas adentro de digamos digamos a ver de una pila que no tenga nada por dentro de un cilindro de metal y tú quieres saber esa bolita si es que la quieres introducir dentro de este cilindro quieres saber cuánta fuerza tienes que ejercer para colocarla o qué rotación podría tener sin deformarse entonces por eso es que nosotros los ejercicios los dejamos en decimales porque estos ejercicios después continúan hacia otros temas así que en los ejercicios en geometría al menos los vamos a dejar hasta fracción nada más no lo lleven hasta decimal solamente hasta fracción muy bien jóvenes los ejercicios a ver vamos a intentar a ver si es que nos da tiempo vamos a intentar desarrollar el ejercicio número 17 que es un poquito extenso no es mucho vamos a ver dice el área de una superficie esférica es 113.04 centímetros cúbicos cuánto es el radio cuánto es el radio de la esfera sabemos de que el área el área es 4pi por radio cuadrado pero en este caso me dicen de que el área vale 113.04 igual a 4pi por radio cuadrado ahora acá le puedo sacar cuarta cuánto sería la cuarta de 113 entre 4 cuánto sería 113.04 entre 4 ¿alguna idea? 113.04 entre 4 sería 28.26 28.26 centímetros cuadrados es igual a 4 es igual a pi por radio cuadrado aquí en este caso lo que puedo hacer este pi lo paso para acá para este lado este 28.26 lo puedo transformar a fracción recuerda puedes pasarlo a fracción ahora en fracción 28.26 en fracción ¿cómo se vería? 28.26 en fracción 28.26 en fracción se ve como 2826 sobre 100 exactamente por centímetros cuadrados es igual a pi radio cuadrado ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer en este caso? en este caso lo que puedo hacer ahora este pi que está aquí pasaría a dividir se vería el ejercicio así 28.26 100 pi centímetros cuadrados por eso les decía de que este tipo de ejercicio como el que les han colocado aquí justamente entre un tramo que no hemos avanzado ahora ya se va a terminar ya sabía ya a ver entonces ¿cuánto es 28.26? ¿alguien me puede decir? ¿cuánto es 28.26 la raíz cuadrada? a ver ¿alguna idea? acuérdate si 50 50 por 50 es 2.500 50 por 50 es 2.500 entonces obviamente el número que estoy buscando es mayor de 50 entonces este ejercicio lo vamos a dejar hasta ahí nada más porque lo podríamos avanzar entonces vamos a ver a ver ¿cuánto sería 54 por 54? 2.916 se pasa entonces me va a salir un número racionable 53 se va a poder racionalizar básicamente lo que me va a quedar es así raíz de 2.826 entre pi por 10 por un décimo centímetros igual a r básicamente lo que me va a quedar es así normalmente este tipo de ejercicio no lo trabajamos es un caso que normalmente no se ve normalmente no lo vemos este ejercicio me extraño pero que esté aquí pero bueno vamos a ver vamos a tratar de desarrollar el día de mañana que nos vuelve a tocar el ejercicio 18 19 20 si es que no da tiempo vamos a desarrollar el 18 19 20 lo que sí van a hacer ustedes el día de hoy es primero que nada van a copiar los ejercicios que hemos avanzado y van a desarrollar el ejercicio número 3 el ejercicio número 3 de la tarea domiciliaria que nos ha quedado de la clase anterior el ejercicio número 3 lo que les dice es esto en el ejercicio número 3 hay una esfera y en esa esfera dice que acá hay una línea que va por fuera de este modo acá está t acá está o aquí está b y aquí está p te dicen de que t hasta p vale 8 de que b hasta p vale 4 y este lado vale r este ejercicio lo van a desarrollar ustedes lo van a desarrollar solos pero primero quiero que me digan para los que de repente se les ha dificultado un poco la clase cuál es la fórmula que voy a utilizar aquí la fórmula ¿cómo sería? cuadrado cuadrado es igual por 4 r 4 por 4 por 4 por 4 exactamente eso es lo que van a hacer en este ejercicio voy a hallar r voy a hallar r y después me dicen área de la superficie después de que hay es r una vez que tengas el r hallado vas a hallar el área el área de las superficies totales 4 pi por radio cuadrado lo que te salga aquí lo elevas al cuadrado lo multiplicas por 4 y te va a salir la respuesta ¿alguna duda está ahí? ¿alguna duda está ahí? bien con eso damos por terminado entonces el manual damos por terminado el manual en la página número 27 estaríamos dando por terminado el manual de geometría ya después de esto ya no hay nada ya acabó después de esto ya no hay nada y con esto damos por terminado el manual de geometría lo que les voy a pedir es que me envíen sus ejercicios lo más pronto posible para que les pueda evaluar y les pueda terminar de colocar su nota de su última tarea que han presentado bien jóvenes entonces eso sería todo lo que vamos a avanzar el día de hoy espero que hayan entendido la clase solamente me queda desearles saluden algo a ti para que me mueran ya bueno entonces eso sería todo jóvenes muchas gracias por su atención envíen sus trabajos lo más pronto que puedan y muchas gracias chicos hasta luego y que tengan muy buenos días chicos hasta luego muchachos